El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 12 de Julio, Salmo 32 Muéstranos, Señor, tu misericordia Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor nuevos cantares Al compás de instrumentos, alabémoslo Muéstranos, Señor, tu misericordia Frustra al Señor los planes de los pueblos Y hace que se malogren sus designios Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos Muéstranos, Señor, tu misericordia Cuida al Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia